Muchísimas gracias, intensa actividad aquí en el puesto caminero del túnel Lado Paraná por estas horas. Buscamos la palabra del jefe, quien es Juan Carlos Nietzschea. ¿Cómo le va? Sí, muy buenas noches. Bueno, lo que usted nos decía recién fuera de cámara es que ya no se está solicitando a los choferes de estos camiones la documentación de rigor, sino que lo que ajusta a la cuarentena. Sí, efectivamente, y conforme al decreto reglamentario dictado por el señor Presidente de la Nación, donde obliga la cuarentena obligatoria, desde el 20 de marzo hasta el 31 inclusive, el personal policial de la provincia está abocado al control de la cuarentena obligatoria. Teniéndose en cuenta que hay algunas excepciones, como el transporte de carga, el personal de salud que puede circular, un vehículo particular, como también el personal de seguridad, todo lo que respecta a sustancia alimenticia, farmacia, laboratorio, limpieza. Hay ciertas excepciones para la reglamentación. ¿Ganado en pie se ha visto? Sí, se han visto cruzar algunas cargas con ganado en pie. Es intensa la actividad, sobre todo de noche, de camiones con acoplados, que van llevando cereales también, mucha carga. Sí, lo que se le solicita es una certificación correspondiente que le debe extender el empleador, desde dónde parte con el transporte hasta dónde lo va a descargar. O sea, desde el lugar de origen de la producción hasta el lugar de venta o distribución. Hemos visto, Nietzschea, muchísimos camiones que van ingresando desde el túnel y también muchos que egresan. Sí, el movimiento es tanto de ingreso como de egreso, se controlan en diferentes sentidos. Ya le digo, se pide la documentación correspondiente, la certificación que se la debe extender el empleador, o también en la página del Ministerio de Transporte de la Nación, donde están las declaraciones juradas que indican el procedimiento a seguir. Muchos camiones, nos decía usted recién fuera de cámara, Nietzschea, que venían de procedentes de Córdoba y también de Santa Fe. Sí, sí, más que nada de provincias vecinas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.